Ante el juez décimo sexto de lo criminal y autoridades para adolescentes, se encuentran los 16 detenidos, presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, que participaron en los hechos violentos que culminaron con la quema de vehículos y bloqueo a calles y carreteras en la zona metropolitana de Guadalajara. Uno de ellos, policía de Zapopan, era aval de los sicarios en la renta de casas de seguridad y le pagaban $2,000 pesos semanales. 14 adultos detenidos luego de los hechos del pasado 9 de marzo. Los dos menores fueron permitidos al juzgado de justicia integral para adolescentes. Se aclararon hasta este momento ocho homicidios cometidos por algunos de los detenidos y se obtuvo información para aclarar otros hechos. ¡Suscríbete al canal!